Música 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 Que yo puedo contar Por eso te vengo a cantar Música Existe una mujer Quieto ya no pero ella a ti si te puede ver Y como ella no hay quien Ya que tus malos actos los hace ver bien Porque bien quiere verte atentamente Y existe una mujer Quieto ya no pero ella a ti si te puede ver Y como ella no hay quien Ya que tus malos actos los hace ver bien Porque bien quiere verte atentamente Y la santa muerte Eres mi ángel negro No tengo miedo Deme contigo al agujero Eres lo que yo más quiero Hasta en mi piel Marcada te llevo Eres la mujer más fiel Gracias por cuidarme Y hacer de mí algo bien Madre mía por favor No me dejes de proteger Aún recuerdo esa noche Que contigo pacté toda mi vida Con luz te destardé Camino bajo tu mando Solo tú sabes todo lo que he pasado Sabes de mis pecados Triunfos y fracasos Mi santa muerte Mi santa muerte te agradezco Por cuidar de mis padres y hermanos Me siento bendecido Porque usted está a mi lado Gracias por siempre darme su protección Y abrazos Eres mujer de respeto Por eso ante ti me encomiendo Mi santa muerte 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 Existe una mujer Que estoy llano Pero ella te sigue Puede ver Y como ella no entienda Que tus malos actos ¡Gracias!